Tú me dices y nos vamos, esta noche coronamos Baby, tú me dices y nos vamos, esta noche coronamos Si te notas la cara que no quieres estar aquí Baby, tú me dices y nos vamos, esta noche coronamos Si te notas la cara que no quieres estar aquí Tú te vas conmigo, en el deportivo Este es el italiano, siempre radioactivo Ando con la Choli, siempre positivo Pa' cantar contigo, todo el efectivo Pa' poner la perreala hasta que el sol salga Baila, baila, baila Pa' poner la perreala hasta que el sol salga Baila, baila, baila Cuando va contigo me comprometo a dar tiempo completo En la cama tenemos un reto y tú sabes que yo soy peco Te gusta como te meto, te gusta como te beso Te gusta como te toco, te gusta como te mezo Toda la noche, sube mi coche Con el zapati, estilo Dolce Le gusta el oro, le gusta mi broche Ya vi sus nalgas saltando en la porche Baby, tú me dices y nos vamos Esta noche coronamos Se te nota la cara que no quiere estar aquí Baby, tú me dices y nos vamos Esta noche coronamos Se te nota la cara que no quiere estar aquí No quiere estar ahí a su agata Le gusta el party, perrea de la mata Le da su corte, siempre se pone bellaca Vete pa' caco y te viene con la casa Me dijo que la rescaté, la subí a la chispeta Ella es de clase alta, pero le gusta mi globeta Le gustó mi globet, no le dio color Le subió el volumen y se lo bajó Yo le hice el amor, no sé qué pasó Pero el corte le di yo y se enamoró Estamos a otro level niño, respeta el rango La llevo a la cama, se monta primero Me dice, le encanta la jale del pelo Se pone atrevida y le hago lo que quiero No te enamoré, sentimiento no quiero Pasemos la vieja, esta noche te entierro Con este diablo y comete lo entero Baby, tú me dices y nos vamos Esta noche coronamos Se te nota la cara que no quiere estar aquí Baby, tú me dices y nos vamos Esta noche coronamos Se te nota la cara que no quiere estar aquí Ey, la grasa que pasa La habitación de Kamisama Son-son-son-sonando en el Parisor Son-son-son-sonando en tu habitación Andame closey, con el Lucy Un par de gatas, par de gatas en el jacuzzi Andame closey, con el Lucy Un par de gatas, par de gatas en el jacuzzi Otro palo, la grasa me ya quea Un par de gatas en el jacuzzi